Los pueblos afectados de la región del Istmo, región de la Mixteca, región de la Sierra, región de la Costa, Valles Centrales, Mixteca, Cañada y estamos manifestando en este momento con esta acción política la necesidad de atención del gobierno federal y gobierno estatal. Hemos visto a partir de la participación de las organizaciones sociales que las atenciones del gobierno han sido nulas, han sido inoperantes y han sido en el marco del negocio burgués que siempre atiende las demandas pero solamente de los empresarios. En ese aspecto, la reunión que hizo el Comité Ejecutivo Seccional en la Asamblea Plenaria definió el marco de esta movilización y la llevó a la Asamblea Estatal. Los compañeros delegados coincidieron en la necesidad de movilizar por tres días a cada región. Por eso, en este momento, la región de la Cañada y la región de la Costa se encuentran instalando el plantón para exigir a Alejandro Murat una mesa de negociación de alto nivel en donde se manifieste la temática primordial de la bilateralidad. Hasta el momento, no hay ningún avance al respecto y por lo tanto, la sección 22 y por lo tanto, la sección 22